La creación de una subcomisión especial que se encargue de impulsar, desarrollar y estudiar lo que sería el petro en nuestro país, la criptomoneda como una economía diversificada y disruptiva que toma el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, de inspiración del comandante Hugo Chávez para el desarrollo de una economía diversificada y productiva en nuestro país. Nosotros desde esta juventud estamos proponiendo a su vez que sea impulsada la política de un petro para cada venezolano, un petro para cada venezolana. De manera tal que a través del carnet de la patria nosotros podamos involucrar a nuestro pueblo en esta economía y en este impulso que hoy vamos a darle a nuestro país hacia lo productivo. Un llamado a que investiguemos, vamos a profundizar sobre el tema. Lamentablemente vivimos constantemente una guerra mediática, una guerra psicológica y todas las iniciativas del gobierno siempre son atacadas. Estamos dándole al mundo esa nueva oportunidad de transar con una nueva moneda virtual que tiene una novedad, que viene respaldada nada más y nada menos que por las reservas petroleras de nuestro país. Como venezolanos le hago el llamado a esos jóvenes que no están de acuerdo, que no están informados, que busquemos la manera de investigar para defendernos con este tipo de herramientas como es la criptomoneda y el petro del capitalismo. ¡Adiós! ¡Aminos! Gracias.